La Plaza Torrent es el escenario que hemos elegido para presentar este programa de Simplemente Corrientes. Lo hacemos con un cariño muy especial para un niñito que se llama Gonzalo Ezequiel Sosa Segovia, que está un poco enfermito. Que te mejores Gonzalito y que pronto puedas volver a jugar al fútbol. Al pie de la pantalla, mis agradecimientos semanales, lo que llevo a puestos colección de temporada de ETAM, el arreglo de mi cabello, gentileza de Heritage y por supuesto, muchas gracias a AVE Accesorios y Estilos Óptica. Primera nota tiene que ver con la promesa de lealtad de los alumnos de cuarto grado del Colegio Yapeyú. ¿Entiendo en todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables? ¡Sí, prometo! Bueno, en el día de hoy recordamos al creador de nuestra bandera argentina. Así es, al general Manuel Belgrano, donde los chicos van a tomar su promesa de lealtad a la bandera. Han trabajado todo el mes sobre la vida y obra del general Belgrano. Sí, ellos trabajan durante el mes de junio la vida del general Belgrano, lo conocen, estudian su historia, su biografía, todo lo que él hizo durante su vida. Seguramente con más pasión, con más emoción los que van a prometer fidelidad a la bandera, pero en todos los niveles se trabaja la vida de Belgrano. Se trabaja en todos los niveles, pero sobre todo cuarto grado se trabaja fuertemente porque justamente ellos toman la promesa de lealtad. ¿Quién fue el general Manuel Belgrano, si tuviéramos que resumirlo en pocas palabras? Fue un grande, una persona muy inteligente que luchó por sus ideales y a pesar de tener tanto en contra, como por ejemplo en esa época no era militar, pero luchó por la Argentina y por lograr muchas cosas. Como siempre el acompañamiento de la familia en cada uno de los actos de este colegio Yapeyú. Sí, así es, los papás de estos niños que hoy nos van a acompañar, papás y familiares de los niños que nos van a acompañar y seguramente otros abuelos también, recordando esta promesa que la hicieron cuando eran niños como ellos. Gabriela, ¿qué queda de acá a las vacaciones de invierno? Bueno, tenemos el sábado que viene, sábado 24, la fiesta criolla que había sido suspendida y después tenemos nuestro acto del Día de la Independencia y bueno, después el receso invernal. Gracias como siempre por recibirnos, por invitarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias.